Yo, 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 esto es fantástico Legend Records, KCG Music en el beat Fantástico Producciones Yo, yo, sueño, triste despedida Dice, anoche soñé que te besaba en el cielo Y hacía constelaciones con los mechones de tu cabello Bailamos juntos sobre el planeta Marte Declarándonos amor como tus buenos amantes Nos recostamos en la arena de una galaxia color lila Prometiéndonos permanecer toda la vida Anoche te besé en el cielo y me di cuenta que Contigo vivo un sueño eterno Te dije que te amará hasta después de la muerte Si no hay nada, después guardarás en tu mente Que alguien te amó hasta su último día Y que era demasiado fuerte Como dos claveles en el agua No se pueden architar Como dos personas que se quieren Jamás se van a olvidar Y ok, esto es fantástico Ya, ya, ya la sabes Triste despedida Dice, dice Yo, regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Si es que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores Mis mañanas solo te una Vengo entre olas de tu voz Y tú y tú y tú y tú y solamente en tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú y tú y tú Enseña tus heridas y así las curarás Que se ve el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Sois fantástico Ya la sabes Triste despedida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video